¿Ya tiene la cámara encendida? Pues venga, voy a buscar... Voy a buscar volver. ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí! ¡Sí, porque venía cruzado! ¡Ale! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Cuando toma las pulgas así en el lado, a mí me pida la piedra y se va a ir. Lo único que amortigua más son los golpes, con la tuya más o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero es lo que te dice, yo por eso no he pasado del procesión El 216 Esa es la que me iba a comprar en un par de días, pero es de la Flow One, pero es de la Flow One. Esta taqueta la compré el nuevo agotero. Sí, ahora ya tengo una escasez con paquete pegar en la gafa. Esa es la que está pegando ahí. Esa es la que está pegando ahí, ¡pam! Aquí se rejeja, el cartas de ataca y los dos. Primero la de atrás, no me voy a quedar. Esta de ahí, esa es la de adelante. Ya la estoy gastando. Bueno que hacemos, nos tiramos y vamos por donde él se ha tirado, el despido ese. A ver, vosotros estaréis esperando uno más. Mira, vienen más, a ver si viene José. No viene, no, no viene, eh. Vamos Juan. ¿Qué David? ¿Estás bien? ¡Prepárate! ¡Ande va! ¿Qué David? ¿Estás bien? ¡Prepárate! ¡Ande va! ¡No! ¡Hostia David! ¿Qué ha pasado? No te he visto, tío. Se me ha metido en la tierra ahí. Ah, sí, se te ha ido para arriba. Bueno, está bien. ¿Ha ido pegando porteretas hacia atrás? Sí. ¡Qué tío! ¿Estás bien o qué? ¿Sí? Vale. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está hecho polvo, ¿no? Parro, no. Yo es que no te he visto, tío. Te he visto cuando iba andando hacia atrás. ¿Estás bien? No te he visto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo ver aquí! Este es en cadena, no puede darle al final, mira cómo sale ¿No? Mirá, ahí pone vertical Voy al último Por aquí es por donde se ha tirado él Esta es nueva Oh, qué salto más guapo No 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay un salto ahí chulo? No, y aquí viene el escalón ese que dices tú, detrás, ¿sabes? Ah, vale, o sea que hay un agujero dentro. Si no hablas de tu esfuerzo, se le va a dar tu ver una boca. Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! Llego, llego. ¡Gracias! 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 Otra vez. 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 Otra vez.